¿Está hablando con su mamá? Está en comunicación telefónica. Hola. ¿Hola? Mariana. Hola, mami. Mariana, yo no puedo creer. Mamá. Mamá, tranquila. Esto es un programa de televisión, mamá. No nos olvidemos nunca. No, tenés razón. Pero lo que pasa es que ayer estuvimos juntas. Sí. Yo te noté un poquito hinchada. No, pero mamá... Yo no te quise decir nada porque si no después vos te agarras. Me parece muy mal que no me hayas dicho... Dejen de enfocarme los talones. Yo estoy hinchada. No, yo estoy hinchada. Mamá, me parece muy mal que vos viendo... Porque cuando vos estás hinchada yo te lo digo. Pero eso va más allá porque yo, imagínate, yo voy a ser abuela otra vez, yo tengo que saberlo. ¿Está embarazada mi hermana Polín? No, 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 Polín no es. Ah, tú tenemos una sobrina nueva. Pero estoy escuchando acá todas unas cosas que la familia no lo sabe, que todo lo que escucho me cierra. Pero... No, no puede ser. Muy inteligente. Vamos por partes, vamos por partes. ¿Qué es lo que te cerró? A ver, ¿qué te cerró? De todo lo que escuchaste, ¿qué encontraste? ¿Por qué crees que soy yo? Era del enigmático. Que fue conductora, que trabajó como actriz en Son de Diez. Escúchame toda, lo hiciste vos. Que una productora a la que estuviste ligada, ahora otra productora que... No, no, no. Es genio. Es detective tu vieja. Me gusta la pinta clarísima. No, no, no. No dejó pasar una pista, te digo. A mí que soy tu mamá, porque estuvimos juntas ayer. Estuvimos juntas, mami, pero estaban los chicos... Yo te noté. Yo no te podía contar el contenido del programa de hoy, mamá. Hay cosas que yo no puedo revelar. ¿Le podés hacer una pregunta a tu mamá, Mariana? Es una extraña. Inclusive te noté pensativa en un momento. Claro, claro. Y ahora, como las madres somos, empiezo a hurgar. Digo, sí, yo la noté pensativa en un momento. Fue un lapso. Estaba un segundo. Estaba cansada, ma. Estaba cansada. Nos pusimos a ver una película malísima. Vos lo tenés que reconocer. Era malísima la película que estábamos viendo. ¿Qué me era? Era una película que creíamos que era para los chicos. Y no era para los chicos. Y en la mitad de la película tuviste que sacarlo. Claro, y en la mitad de la película tuvimos que cambiar. Bueno, y llegué a dormir a los chicos. Fue toda una situación. Y en el medio, bueno, yo estaba pensativa porque estaba aburrida con la situación. Silvia, además de pensativa, ¿cómo está Mariana últimamente? Y este... Viste que ella siempre tiene problemas gástricos. Viste que... Má, se pide por favor. Filtrate. Peinemos el freno. Peinemos el freno. Tengo gastritis. La gente no sabía, pero ahora se entera de tener gastritis. Esa es también la razón por la cual a veces me ven flaquita, ¿no es cierto? También de paso lo aclaramos, ¿no es cierto? Bueno, exactamente. Entonces, bueno, eso te desorienta un poco. Pero la vi, estaba con sueño, ¿viste? Con sueño. Sí, pero si me levanto a las seis y media de la mañana, estoy haciendo la adaptación de Máximo en sala de dos. Toda la mañana ahí lidiando con la situación de la adaptación. De salgo a trabajar, cosas, vuelvo, estoy agotada. La noche no puede más. Y Máximo ayer estaba muy llorón. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Porque los bebés se ponen cuando la mamá está embarazada, no me acuerdo. Silvia, y se le pega a Máximo todo el tiempo, si bien es un chico, un chico súper cariñoso, pero ahora más a Mariana. Y está totalmente pegado. Siempre. Totalmente pegado. Yo no puedo creer, mamá, esta situación, que vos, que me conocés, que me mirás a los ojos, mirame a los ojos, mirame a los ojos. Te estoy mirando. Y yo nunca te mentiría, mamá, nunca te mentiría. No, mamá, me duele que no me hayas dicho ayer que estuvimos juntas y nada. Pero ¿por qué iba yo a rebelarte ayer? Ocultar y mentir no es lo mismo. Pero perdóneme, yo no tengo por qué contarle a Máximo. Mamá, la rutina del programa del juez. Pero si es una noticia tan importante. Esto era un enigmático ultra secreto que nadie podía saber. Yo no le podía contar a mi mamá eso. Pero nadie le cuenta a los padres el contenido del programa. No, pero así a tu mamá le dicen. Igual mi mamá me pregunta mucho el programa porque es una admiradora del programa. Pero le adelantás invitado a dos temas, ¿no? Imagínate. No, no, no. Si vos sabés que yo veo siempre el programa, ¿cómo no me avisas una cosa? Pero estás dando por sentado algo que... Que acá todavía no se reen, no. Era para chequear si estabas viendo. Diego, ¿qué le querías preguntar a mi mamá? No, le quería preguntar si desde que empezó el programa recibió algún llamado tal como estamos recibiendo nosotros. ¿Mensajes, llamados? A mí me parece que ustedes están todos muy confundidos, están mareados. Evidentemente hay algo, digamos, que me une a esa persona que sería la protagonista de este enigmático, pero mami... Ay, Dios mío. ¿No lo soy yo? ¿Cómo lo tomaría tu marido, Silvia? ¿Está al tanto ya de esto o estar...? Está en el medio del campo, mi mamá. Ay, no te puedo creer. Sin señal no puede ser. Mejor no tan como se lo tomaría el mío, que no te esperaba. Pensé en eso también. Del enigmático, ¿no es cierto? Pensé que lo vi ayer y lo miré intensamente porque, viste, a veces las miradas a los hombres, en estos casos, dicen algo. Pero bueno... No notaste nada. Mariana me distrae un poco, no puedo. Silvia, ¿vos tenés ganas de tener otro nieto? Ay, sí. Viste, Mariana, viste. Es una buena show. Polín, pedí la Polín. Sí, pero Polín lo tenés aquí. Polín acaba de tener. Bueno, no, tiene un año ya la nena. Te toca, te toca. Soe, le mandamos un beso a Soe. Sí, pero un año es muy reciente. Máximo tiene dos. Máximo tiene dos y medio. Y medio. Está justo. Bueno, es una buena fecha. Sí. Le pregunto a Mila.